No se iba bien con la soledad, le dañaron el cora Está soltera por ahora, pero en la noche sale a buscar Pase lo que pase, ya sabe lo que hace, no le piensa bajar Y que no acabe la noche, que no pasen las horas No quiere llegar a casa, no quiere sentirse sola Que no acabe la noche, que no pasen las horas No quiere llegar a casa, no quiere sentirse sola No, pero no se enamora, y cuando sale ya no ve la hora Al amor no lo quiere ver, dice que no se quiere envolver Pide, tuza, y le da tabajo suave, sin excusa No fuma pero se trae un ven de la usa, los hombres los usan Y no le piensa bajar Y que no acabe la noche, que no pasen las horas No quiere llegar a casa, no quiere sentirse sola Que no acabe la noche, que no pasen las horas No quiere llegar a casa, no quiere sentirse sola No, el alma con el que estaba le rompió el cora Por eso todo es diferente ahora Y sale para disco para bailar con sus amigas Borró su celular y sabe ahora que está mejor así sola Pero le cuesta aceptar, que en realidad No se lleva bien con la soledad, le dañaron el cora Está soltera por ahora, pero en la noche sale a buscar Pase lo que pase, ya sabe lo que hace No le piensa bajar Y que no acabe la noche, que no pasen las horas No quiere llegar a casa, no quiere sentirse sola Y que no acabe la noche, que no acabe la noche No quiere llegar a casa, no quiere sentirse sola No quiere llegar a casa, no quiere sentirse sola